¿Qué importante es pedir perdón y también reconciliarnos entre nosotros, entre las personas? Sucede que puede haber conflictos a nivel doméstico, a nivel familiar, a nivel personal, pero que se pueden superar esos conflictos, esos enfrentamientos que generan, que son propios de la vida cotidiana, de las interrelaciones personales, sociales. El Perú ya en una visión mucho más amplia, lamentablemente sabemos, está polarizado, está dividido nuestro país y queremos como peruanos que estas brechas que nos separan este divisionismo desaparezca. Queremos un país que esté cada vez fortalecido, unido, cohesionado para seguir a una sola fuerza, a un solo ritmo, trabajando por el desarrollo que el Perú hoy requiere del aporte de todos nosotros, los ciudadanos peruanos, en un año tan importante como es nuestro bicentenario por la independencia nacional. ¿Qué podemos hacer para lograr esta reconciliación entre peruanos? Comenzaremos sobre este tema desde un enfoque psicológico con el profesor Miguel Caro Vela, él es docente de la Universidad Privada Antenorrego, para hacer algún análisis, cómo poder lograr la tan añorada reconciliación, el perdón entre nosotros peruanos, en que se ha generado esta división, pues, por un contexto político y lo que buscamos es, repito, trabajar todos unidos como un país sólido y donde se respete siempre la libertad y nos aceptemos los unos a los otros. ¿Cómo está, profesor? Miguel Caro, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. A esta, también, mi casa, que en UPAO, y vamos a hablar de un tema muy interesante con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿No? Así es, así es lo que lo explicaron. Los peruanos estamos hoy día divididos y no queremos. Donde siempre hay división, no se puede generar un clima de armonía, de tolerancia. Desde el enfoque usted como psicólogo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para poder superar estas situaciones de reencución? De recores, de resentimientos y propiciar un clima donde haya, pues, cordialidad, respeto y unión entre todos nosotros. Mire, yo he escuchado en todo este clima de política que aprendamos a no odiar, que aprendamos a perdonar, que aprendamos un montón de cosas, pero la sociedad no sabe cómo hacerlo. Porque el perdón empieza primero a perdonarte en ti mismo, ¿no? Y tiene que ver muy poco con los demás. El gran problema de nuestro país es ese, que creemos que el perdonar es que nos perdonen a nosotros y no nosotros perdonamos a nosotros. Porque yo, ¿cómo puedo amar a alguien si yo no puedo? Yo odio a alguien, ¿no? Si yo odio a una persona, ¿no? Le tengo rabia, tengo cólera, mi vida va a ser, va a ser, va a ser, en ese momento no va a ser buena. Porque yo me estoy odiando a mí mismo, no me quiero a mí mismo. Entonces, el perdonar empieza primero, perdonándome a mí mismo. Un ejemplo te doy. Vamos a suponer que alguien está peleado con la mamá, no quiera ir a visitar a la mamá. Esa persona, para poder vivir en paz, tiene que ir a ver, a perdonar a su mamá e ir a visitarla. Pero cree, cree la persona que llena de su mamá, la mamá tiene obligación de perdónarlo a él. Y no significa eso el perdón. El perdón significa yo ir a perdonar a mi mamá por lo que me ha hecho. Y si mi mamá me perdona, bien. Si no, no. Porque yo me quedo en paz conmigo mismo. Eso es el perdón. Eso es el perdón. Perdonarte a ti mismo, ¿no? Y luego vivir en paz con los demás. Pero mientras que no hagamos eso, nosotros vamos a vivir en odio. Y el odio va a ser no hacia la persona, sino a nosotros mismos, ¿no? Bien, entonces, el primer paso, profesor Caro, es primero aceptarnos y perdonarnos nosotros mismos, como seres humanos, de nuestras debilidades, de nuestras situaciones. Y primero perdonamos a nosotros mismos y poder ya promover una reconciliación con las demás personas. Exactamente. Y luego el perdón significa no un decir perdóname y ahí se acabó. No, no. Es una, es algo continuo. Con el tiempo va, nosotros en la vida vamos perdonando muchas cosas. Porque no nos pasan una sola cosa, nos pasan varias cosas en la vida. Si nosotros no podemos pensar por qué nos está pasando tanto, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los que estamos provocando todo eso. ¿No? Y entonces ahí el gesto de perdonar no es suficiente, sino nos permite practicar continuamente el perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Y eso es cuando yo recién logro mi paz interior, ahí recién sé lo que es la felicidad. Mientras eso, no. Por eso la felicidad no te da un cargo, no te da un puesto, no te da tener plata, sino tener paz contigo interiormente. Eso es la felicidad. Y la gente cree que la felicidad nos tiene que dar a los demás. Y eso no es así. Eso no es así. Por eso es que mucha gente no lo encuentra. No encuentra esa paz interior. Y esa paz interior, lo primero que tenemos que reconocer, el miedo a no dejar de tener, a no perdonar. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos temor en realidad? ¿Le tenemos miedo a la persona o tenemos miedo a lo que podamos encontrar en nosotros mismos? Eso es lo primero, ¿no? Y después de eso, comprender qué es amar. ¿No? ¿Qué es amar a una persona? Entonces, yo no puedo amar a nadie, no puedo sentirme bien con alguien si yo no me amo a mí mismo primero. Eso es lo primero. Ahora, profesor Caro, nuestro país, el Perú, ahora requiere, diríamos, una atención psicológica. Vamos a personalificarlo como es un paciente que requiere una atención porque su salud emocional está debilitada, está en una situación difícil por estos problemas al interno que se suscitan, de rencores, de odios, de resentimientos, de polarización. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como parte de este gran país para poder lograr esa, superar y resarcir esas conductas que en lugar de ayudarnos como país nos perjudican? Porque no queremos ser un país dividido, queremos ser un país, obviamente, unido, unificado, fortalecido. Primeramente, que el odio comienza de un pasado, de un pasado donde nosotros no hemos aprendido a vivir en ese pasado. Entonces, tenemos que aprender, lo primero, aprender a tener una responsabilidad de tu propia vida. No sentirte culpable y no culpar a los demás. Porque si yo culpo a una persona X de los actos que está pasando, es muy fácil. Lo que se llama en psicología mecanismo de proyección. Estoy proyectando mis errores hacia los demás. Entonces, eso no. Entonces, tengo que primero abandonar la culpa, ¿no? Y dejar de juzgarme a mí mismo. Eso es muy, a veces difícil de hacerlo, ¿no? Luego de eso, aceptar, aceptarte como eres. Porque toda esa persona que odia no se acepta como es. No se acepta como es. Dicen, esto, soy pobre, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo... Pero te preguntan, ¿qué has hecho por ti? Si te pones a mirar a tu alrededor, no has hecho nada. Lo único que has hecho es culparte, 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 culparte y culpar a los demás. Pero no avanzas. No avanzas en tu vida, ¿no? Entonces, primero tienes que estar dispuesto a compartir. A compartir, ¿no? Y comienzas a ser autoridad de ti mismo. No seas autoridad de los demás, sino de ti mismo primero. Mírate al espejo todos los días y pregúntate, caramba, ¿qué has hecho hoy día? ¿Avanzado? ¿He retrocedido? ¿Qué he hecho de mi vida? Recién cuando yo comience a avanzar, de repente puedo aceptar la versión de tareas de los demás. Pero mientras no, no, no puedo hacerlo. Ese es el gran problema del país. Que nosotros culpamos al resto y no nos culpamos a nosotros. Vivimos en un rencor completo, ¿no? Entonces, el rencor hace que exista esta bipolaridad. O sea, el pobre cumple al rico. El rico dice que el pobre no se quiere salir. O sea, todo el mundo se culpa a sí mismo. Siempre encontramos una excusa para culparnos. ¿No? Entonces, miren cómo ha venido el odio tan odio. Que creen que todos son pobres porque quieren serlo. Y todos son ricos porque han robado. O sea, fíjate, toda esa mentalidad que nos hemos creado de odio. Hemos metido al mismo saco a toititos. ¿No? Y eso ha ido creciendo, creciendo nuestro odio, haciéndonos unas personas indolentes frente a los demás. ¿No? Profesor, y ya para ir culminando, porque el tiempo nos gana lamentablemente. Sí, sí. Desde su experiencia, desde la psicología, como usted como profesional de esta disciplina científica. Estos comportamientos en el ser humano pueden cambiarse, pero van a demandar de mucho trabajo, de mucha disciplina. ¿Cómo poder superar estos problemas de aprender a perdonar, a reconciliarnos? Son cuatro pasos que quiero decirles, nada más. El primero menciona lo que necesitas perdonar. ¿Qué quieres perdonar primero? Correcto. Es lo primero. Reconoce cómo te sientes al no perdonar. Eso es lo segundo. Tenemos que reconocer qué es lo que sentimos al no perdonar. ¿A odiar a una persona, X, otro? ¿Qué nos hace sentir? ¿No? E indica si tienes beneficios o no sintiéndote al odiar a los demás. Y el último, comprometete a perdonarte a ti mismo y nada más. Esos son los cuatro pasos que hay que seguir para poder lograr el perdón y poder vivir feliz. Porque nosotros han dicho que seamos felices. Y yo no puedo ser feliz si no vivo en paz. Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias, profesor Miguel Caro Vela, psicólogo de la Universidad Privada Antenoborrego. Estoy haciendo, pues, aquí un análisis, una reflexión de cómo nuestro país necesita en estos momentos reconciliarse. Necesitamos todos los peruanos estar unidos, perdonarnos, superar los traumas del pasado, ser personas resilientes para poder enrumbar este país que necesita del trabajo de todos nosotros. Profesor, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes. Vamos a ir a una pausa. Son ya las 5 con 35 minutos. Regresamos con más información en UPAO Noticias.